¡Gol! ¡Defensa! ¡Gol! 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 ¡No! ¡No se puede creer! ¡Julio Rodríguez! ¡El señor! ¡Tanto que lo criticamos! ¡La metió adentro! ¡Julito Rodríguez! ¡Paraguayo! ¡La primera que le queda frente al árbol! ¡Le pegó palo ahí adentro! ¡No se puede creer! ¡Defensa! ¡Detista! ¡Logala! ¡Una fortaleza! ¡Una fortaleza! ¡Ya faltan pocos dos minutos del término del partido! ¡Julio Rodríguez le dice! ¡Defensa! ¡Le gana la luz! ¡Una por cero en el sur! Un momento de lucidez Duce entró en vez de win izquierdo a manejar los hilos por el centro la abre, pasa con Julio Rodríguez entrando solo logra el gol del triunfo que yo les digo, izquierdo más de los grupos para la defensa que los goles, goles son amores el re percullo del caso, que viene Sotelo eh, dice que viene para hacer un segundo Sotelo ¡Gol! 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 El que tenemos que empezar a creer, como dije, es al técnico Lare le tenemos que empezar a creer, de alguna forma hay que ayornarse a los tiempos Si, si el resultado lo acompaña, tendrá el crédito, pero seguiremos marcando nosotros los... ¡Román Martínez! ¡Oh, oh, oh! ¡Aria! ¡Aria, Román Martínez! ¡Se va medio aportando a donar con el primer palo que viene ahí! Y apareció el arquero aquel de las primeras fechas, Quique! Era el que salvaba al equipo. Hoy tuvo muy buena labor en el primer tiempo. En el segundo, Lanús, completamente descolocado. Y gana lo realizado. ¡Cuánto pesota dijo que acá en la Fortaleza, Defensa y Justicia acaba de ganar el partido! ¡Increíble! Se la jugó por Julio Rodríguez. Y Julio Rodríguez le dio su reto. Le marcó el gol. Marcó el gol del triunfo. Defensa no ganó la Fortaleza. Uno por cero. Y Defensa salta. Ustedes, allá en Florencio Varela, que escuchan Radio Fútbol Plus. Defensa no ganó. Lo guapió y llegó al triunfo. Y la mano del paraguayo Julio Rodríguez. Bueno, goles son amores. Triunfos son triunfos. Un verdadero patacazo pegó Defensa y Justicia respecto de este jotejo frente a Lanús. Un partido que había merecido otra suerte en el primer tiempo. Pero justamente los fallos de Guillermo le buscó la vuelta por el lado del juego. Pero perdió en la brúmula. Y Defensa en una contra esporada. Y Caepo Modica encontró un triunfo que vale millones. Nos vamos a la pausa.